Sí, lamentablemente tenemos otra situación del pedido de la empresa de ajuste tarifario y en este caso lo que están alegando para poder aumentar la tarifa es la modificación del precio del dólar y las altas tasas de interés que tienen en el mercado financiero. Está claro que no se trata de los costos de la empresa, no se trata de la inflación, sino que se trata básicamente de compensar el déficit que tiene la empresa a partir de las decisiones erráticas que ha tenido, como en este caso de emitir un bono en dólares o de la deuda que contrasta en su momento en dólares para construir la central de Pilar. Todo eso le viene generando evidentemente un déficit corriente de la empresa y como están acostumbrados a hacerlo, terminamos pagando los usuarios las decisiones, digamos, incorrectas, inoportunas de alguna manera o apresuradas por ser benigno y en la tarifa se refleja, digamos, esta situación. ¿Qué porcentaje piden y a partir de cuándo? Bueno, el porcentaje que ellos piden es de un promedio del 4,5% más para aplicar en la tarifa, pero en realidad para el residencial, que somos todos nosotros y la gran mayoría de los usuarios y clientes de la empresa, es del 5,98. Entonces, a lo largo del tiempo ha terminado por duplicar la inflación, ¿cómo es esto? Y al paso que vamos, evidentemente va a terminar duplicando la inflación. El ARCEP está sirviendo solamente de un mero trámite administrativo para las exigencias o pedidos de incremento de aguas cordobesas, de PEC. Si orgánicamente depende del Ministerio de Servicios Públicos y si patrimonialmente la designación, por ejemplo, de un técnico, de un contador, de un licenciado, de alguien que pueda colaborar en las áreas pertinentes, la tiene que firmar el gobernador o la Secretaría Privada, evidentemente es un simple órgano administrativo. Gracias. Gracias. Gracias.